Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado como siempre a todos ustedes que nos seguís puntualmente a través de la televisión y también a través de las redes sociales, nuestros canales de Facebook, en Youtube y también nuestro canal de Bufarbella Televisión. Bueno pues bienvenido, hoy tenemos preparado un programa muy interesante porque además vamos a hablar de los pilares de una vida saludable, que eso va a ser muy interesante y nos va a dar pautas para vivir mejor, ser más felices, pero también vamos a hablar ya que estamos aquí en la casa de Lucía porque es donde pasa más hora que en su casa, que es su negocio, su establecimiento y vamos también a hablar de hoy por hoy, aunque está fatal con esto de la pandemia, lo que es la restauración, pues vamos también a hacer hincapié a la restauración y también a la profesionalidad, porque la verdad es que antes como que las cosas van cambiando, la vida cambia y lo que son también los estudios, la profesionalidad va también en base de una teoría y una práctica, pero también va mucho en la persona, yo creo también que nacemos con unas cualidades, aunque otros por motivos de la vida tenemos que aprenderla para sobrevivir, seguir adelante y trabajar. Pero vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer ahora presentando a estas personas maravillosas que son grandes personas ante todo, grandes personas y luego todo lo demás. Bueno, pues saludamos a Lucía en primer lugar. Lucía, encantado una vez más y muchas gracias por ser en el sitio para tener ocasión de transmitir a nuestros telespectadores todas estas cositas que hablamos al día a día. Buenos días, Elena, Pepe, buenos días a todos y bienvenido, bienvenido, un día más, yo encantada, tú sabes, encantada. Tenemos ya, lo conocemos ya, hemos hecho varias entrevistas, tienes aquí un gran profesional entre todos porque tenemos que decir que todos son maravillosos, tanto las chicas que tienen aquí trabajando como tus camareros y encargados, responsables, porque claro, tú no puedes estar aquí 24 días ni puedes tener 20 ojos para verlo todo, ¿no? Pero ahí están los profesionales que van viendo las cositas y van diciendo, mira Lucía y tal, y con los clientes, ¿no? Entonces para ello vamos también a hablar con Garfio, Garfio. Buongiorno, Elena. Bueno, buenos días y aunque este programa se emite también por la tarde noche, pero estamos grabando por la mañana con un sol espléndido, dándole esos buenos días al sol y vamos a hablar, si os parece, porque la hostelería está pasando un mal momento, como están pasando mucho, pero yo creo que los más afectados, los más son la restauración, como hoteles, restaurantes, ahora con el nuevo horario, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero vamos a hablar de este tema, ¿cómo lo estáis llevando ahora con el nuevo horario? Porque no hablamos desde que lo cambiaron, ¿no? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo lo coordináis? Contad. Pues no tenemos mucha opción, nos hemos reinventado un poquito, hemos introducido, empezado a hacer los desayunos por la mañana, entonces nuestro horario actualmente es de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Obviamente perdemos la hora de la cena, que sobre todo aquí en España es muy importante, ¿no? El momento más importante para reunirnos, para salir a cenar y dedicarse esta hora, hora media a desconectar. Ahora todo esto estamos introduciendo y reeducando al cliente a ver si todo esto se puede pasar al mediodía. Nada, no hay nada, nosotros hacemos lo mismo de siempre. Más trabajo, yo diría, porque nos hará un trabajo de hacer muchos clientes, pero sin más trabajo nos dedicamos mucho más, ¿vale? Porque es muy importante siempre hacer de vivir la experiencia al cliente, no pasa nada, el virus se va a ir, nosotros estamos aquí, esto es provisional, va a pasar, es un tiempo. O sea, hay que transmitir esto al cliente y eso también requiere mucha energía para hacerlo y profesionalidad. Estamos en eso, yo creo que Alfio... O sea, yo muchas veces también cuando hablamos y tal de la hostelería y estos tiempos que estamos pasando, ¿afecta estos cambios al cliente? ¿Cómo le afecta, no? Cambia el carácter, cambia también la forma de la alimentación, de pedir, de que tú te veas más que pedimos, a veces necesitamos, no sé qué voy a comer hoy, ¿no? Es una cosa que cada vez que vamos a un restaurante, ¿no? ¿Qué como hoy? ¿No te habrá pasado que dices, bueno, pues ahora vengo cuando te lo hayas pensado, ¿no? ¿Cómo le cambia el carácter y la actitud también con la pandemia a lo que es el cliente? Bueno, lo más que cambia, creo, lo que veo es la costumbre en tema del horario que ha cambiado. Entonces, la gente se está acostumbrando de una manera diferente, como anticipar un poquito a la cena o desayunar, disfrutando más el desayuno para reunirnos con amigos o familia, familiares. Y por el tema del horario, sí, creo que el cliente se ha acostumbrado de una manera diferente. Por el tema de comer, de lo que comer, no. Yo veo que se ha quedado con la misma costumbre, lo compartir, lo disfrutar de su plato del día. Pero vosotros que habéis trabajado con más extranjeros, ahora, claro, como tipo de la pandemia, pues no se puede viajar, no vienen, ¿no? Entonces, ¿cómo es el mismo lo que es nacional, no? El turismo nacional, ¿no? El de aquí, ¿no? Y eso también el horario que estamos acostumbrados, por ejemplo, los españoles siempre se ha dicho que comemos a última hora, ¿no? Que venimos a comer a las 3 de la tarde, a las 4 y el extranjero, ¿no? ¿Cómo se lleva esto profesionalmente? No sé, el... Nosotros lo intentamos con, siguiendo, ofrecer, ofrecer la comida a domicilio. Entonces, desde las 6, a las 10... Se hace así, ¿no? Ah, bueno, también, claro. Intentamos de llevarlo, llevar la comida papardella en casa de la gente. Y aquí estamos siempre prontos. Pero lo lleváis a domicilio o a recoger, ¿no? En el restaurante. O a recoger, exactamente. Pero aquí también, Puerto Banús, tú sabes, Elena, que siempre un sitio un poquito diferente del resto de Marbella y toda la provincia. Porque aquí, aunque no haya turistas que vienen de fuera, hay muchos turistas residentes. Entonces, nosotros en esto quizá tenemos un poquitín más de suerte porque no le cambia mucho cenar, cambian, ¿no? Al lugar de cenar más, comen más, disfrutan más de día. Para el cliente español, yo creo que un poquito, según como decir, despierta por la mañana, ¿no? ¡Qué bueno, ¿eh? Trabajar todo el día. No me apetece comer y me apetecía más la cervecita y cenar algo a partir de las 7, las 8. Eso se ha penalizado. Solamente tenemos que esperar que termine pronto, la verdad, porque yo pienso en muchos sitios que solamente trabajan con esto. Y esto sí que es duro. Hay que adaptarse a la situación. Y yo creo que si nos adaptamos bien, ¿no? Somos personas que nos adaptamos. Yo creo que generalmente, ¿no? La gente se adapta a las cosas, ¿no? Soy de la que piensa que el ser humano es… Esa capacidad de… Esa capacidad de adaptación. Esa capacidad de adaptación. Sí, sí. Ahora, sí. Bueno, ¿cómo es? Por ejemplo, yo leí una vez un artículo que hablaba de cómo había decaído lo que era la profesionalidad en la restauración, ¿no? Que el servicio con obra como hace tiempo, ¿no? Y estamos en el siglo XXI. Realmente vosotros que también viajáis y veis, me imagino que trabajando aquí también gusta ver que otros… y otros lugares que os sirva y valorar, ¿no? Cómo el servicio en otros lugares, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Realmente creéis que ha recaído lo que es la profesionalidad cuando el cliente siempre llevaba la razón? Sí. ¿Sabes? ¿Cómo lo veis desde tu punto de vista? Porque tú eres muy joven, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Tú realmente crees que es así? Seguro hay menos atención al cliente hoy en día y menos interés en dejar al cliente satisfecho de su experiencia en un restaurante. Y para mí es un tema muy sencillo. Como siempre educo yo y mi equipo que han que pensar que el cliente es como un amigo que llega en tu casa y hay que dejar que disfrute de su tiempo y que lo pase bien. Así de claro, tú si lo piensas así va a ser la cosa como hay que hacerla, bien. Porque con naturaleza, te va a salir con naturaleza pensando que es un amigo que llega en tu casa, tú te sientes cómoda en el intentar de dejar él que se sienta cómodo. Claro, que no sea solamente un restaurante para venir a comer. Exactamente. Sino que tú te sientas como en tu casa y atendir igual. Sí, porque así también se rompe este frío entre el cliente y el equipo. A mí me gusta mucho cuando voy repetidamente a un sitio que sepa el camarero o la persona que me atiende lo que me gusta, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gusta antes de comer tomarme, por ejemplo, un licor o un refresco o un agua, que ya el camarero, una aguita para empezar, no sé, esos detalles de que ya sepa un poco tus gustos, ¿no? Esta es la confianza que tiene el equipo y la confianza que tiene con el cliente en este mismo tiempo. Claro, eso se consigue con este trato directo, ¿no? Sí. Lucía, tú que llevas tanto tiempo con la profesión, ¿no? Llevando restaurante no hace tiempo. ¿Y cuál ha sido siempre tu filosofía y cuál es el que ha sido el éxito que te ha llevado al éxito? Mi filosofía siempre ha sido lo que está hablando Alfio exactamente. Y, por supuesto, hacer que el cliente se sienta cómodo. Desde el primer momento que entra en el restaurante, quiere decir, la persona que lo recibe, es muy importante, se tiene que sentir cómodo. Y hay cosas, bueno, luego sentarse, servicio, la comida, fundamental, la comida debe ser buena, e independientemente de lo que tú estás acostumbrado, te conozcan o no te conozcan, yo creo que hay cosas básicas que hay que hacer. Recibirle con una sonrisa, sentarle con una sonrisa, anticipar, tipo, una agüita, una cervecita, son cosas que a lo mejor el cliente no está pensando, pero si se lo dice así, te dice que sí. Y luego, claro, aconsejarle sobre la comida. Luego, una vez que está cómodo el cliente, ya es amigo tuyo, pero siempre con el máximo respeto, ¿eh? Porque eso es fundamental. Creo que ese es el deseo, ¿no? Por eso aquí la hemos llamado el viaje del cliente. ¡El viaje del cliente! Buen título, ¿no? Tenemos que titular el viaje del cliente. Sí, sí, todo el equipo sabe esto, que desde el momento que el cliente entra en el restaurante, tú hay que acompañarlo en toda su experiencia, con todos esos detalles, que él no se preocupa de nada, más que tú estás ahí para él. Bueno, espero que eso haya servido para los jóvenes que están estudiando, que la hostelería, que quieren ser profesionales, llegar a ser directores o encargados o camaneros, ¿no? Es también un oficio muy bonito, ¿no? Hacer felices a los demás. Pues ya sabéis, las pautas y cómo hay que sentirse. Muchísimas gracias, te dejamos que sigas trabajando, que tienes tarea, ya empieza la mañana fuerte con los clientes, te dejamos que sigas con tu trabajo para no quitarte más tiempo y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a publicidad y ahora enseguida volvemos porque tenemos aquí, bueno, ahora que hablar de este tema que a mí me apasiona, que es de estos pilares para una vida mejor en todos los aspectos. Así que después de la publicidad... No tires la mascarilla al inodoro. Acosol, más que nunca, cuida de ti.